Bien, vamos a empezar por este problema, tenemos el carrito, en el carrito tenemos un disco, una bolita, no da igual, todo está en reposo inicialmente, esto está sobre el suelo, el dibujo ha quedado un poco raro aquí al cambiar la escala, pero bueno, y aquí no hay rozamiento aquí abajo. Y lo que nos piden es calcular la velocidad absoluta de la rampa y la velocidad absoluta del centro de masa de la bola, cuando esta pasa por el punto más bajo de la rampa, suponiendo que no hay rozamiento. Y el segundo apartado, considerando que sí que hay rozamiento, pero que en todo caso, ruedas sin desvistar. Bueno, vamos allá. Bien, lo voy a pintar así, ¿se entiende? Y me está pidiendo, si vamos a esto el punto P, calcular la velocidad en el punto P, tanto del disco como del carrito, ¿de acuerdo? Bien, yo que sé la vida de velocidades, pues sé que la velocidad es la derivada de la posición y la integral de la aceleración, ¿vale? Aquí no tengo aceleraciones de momento, también sé que aparece la cantidad de movimiento, también sé que aparece la energía, ¿vale? Voy a pensar que es un problema en el que puedo calcular la velocidad a partir de la energía cinética, ¿vale? Con ese planteamiento, empiezo como siempre, dibujando los DCLs de cada objeto. Os recomiendo siempre que nos interesa algo que pasa entre dos instantes, que dibujemos el DCL en un punto general. Por ejemplo, cuando el disco está por aquí. En ese caso, el DCL del disco tendría el peso, no sé si tiene letras, no. El peso, la normal, que es perpendicular a la superficie, y luego el rozamiento, ¿vale? Y aquí el rozamiento es nulo, me dicen que no existe el rozamiento, así que no hay más fuerzas. Por tanto, fin del DCL. Vamos con el carrito. En este punto, donde lo he dibujado, yo tendré la tercera ley, acción y reacción. Luego tendremos el peso del carro. En este punto, tendremos la normal con el suelo, y ya hay más fuerzas. Bien, seguimos. Elegimos unos ejes. En este caso, cuando hay un objeto que se mueve encima del otro, va a haber movimiento relativo, ¿vale? Me da un poco de miedo elegir unos ejes torcidos, porque luego va a ver cómo expresa uno, las aceleraciones, etcétera, los ejes torcidos. Así que voy a coger el mismo sistema de referencia para los dos. Por ejemplo, así. Esto es X y esto es Y. ¿El qué? No hay rozamiento en el primer apartado. ¿Vale? Bien, y ahora clasificamos las fuerzas. Conservativas, no conservativas, internas y externas. Internas son las que aparecen en dos DCLs, en este caso solo la normal. Externas, las que aparecen solo en un DCL. En este caso, el peso, que es conservativo, y la normal con el suelo. No hay fuerzas no conservativas entre ellos, en este caso porque no tienen carga eléctrica, ni tampoco hay muelles entre ellos, que son las dos fuerzas conservativas. Vale. Me hago aquí un pequeño dibujito. Los pesos van hacia abajo. La normal con el suelo va hacia arriba. Así que si me fijo solo en las externas, veo que solo tengo fuerzas verticales, externas. Y eso significa, que no se me olvide, que la cantidad de movimiento en el eje X se consiga. Si queréis, que la variación de cantidad de movimiento en el eje X es cero. Bien. Segundo paso, ley de Newton. En principio, no me interesa porque voy a intentar calcular velocidades, así que voy a intentar relacionar energías cinéticas. Así que de momento paso de Newton. Y tampoco hay rozamiento. ¿Por qué no hay rozamiento? Porque me lo dicen. ¿Por qué paso de Newton? No lo sé. Estoy jugándomela. Estoy intentando resolver el problema a partir de la energía cinética, pero no sé lo que tengo que hacer. Literalmente no sé lo que tengo que hacer, porque no me he mirado este problema desde hace dos años. Seguimos. Trabajo y energía. Tenemos solo una fórmula que nos dice, la suma de fuerzas externas no conservativas, más la suma de fuerzas internas no conservativas, igual a la variación de energía, bueno, energía conservativa, digamos. Ahora ya, le llamamos energía conservativa, antes le llamamos energía mecánica. Aquí podemos meter el campo eléctrico, ahora que antes no lo teníamos. Entonces, fuerzas externas. Solo tengo la normal con el suelo. La normal con el suelo va hacia arriba. La normal con el suelo actúa sobre el carro. Y el carro se va a mover hacia la izquierda. ¿Cómo sé que se va a mover hacia la izquierda? Pues en alguien de estos que ha entrado tarde. Yo le enseño este DCL, y no sabe nada del problema. Yo le digo, viendo este DCL, ¿a dónde se mueve esto? Si está en reposo. Pues si está en reposo, tiene una componente esta normal, hacia la izquierda se moverá hacia acá. Digo si está en reposo, porque si se estuviese moviendo, pues, por ejemplo, hacia allá, no sé hasta dónde se movería. ¿Vale? Se movería hacia allá, pero se frenaría. ¿Vale? Pero bueno, como está en reposo, en este caso coincide el movimiento, la velocidad con la generación de la tendencia. Vale. Así que hay cero. Porque estos dos vectores son perpendiculares. Interna. Solo tengo la normal que existe entre ellos. Pero como es interna, puedo coger la normal que actúa, por ejemplo, sobre el disco, y calcular el trabajo del movimiento relativo que hace el disco sobre el carro. Y ahora fijaos que si yo me monto en el carrito, es que hace movimiento circular. Y en un movimiento circular, el desplazamiento es tangente a la circunferencia, el desplazamiento relativo, y la normal es perpendicular a la tangente. Así que, la normal no hace trabajo. Interno. ¿Vale? En realidad, fijaos que, es el trabajo global sobre el sistema. De nuevo, si alguien entrase, y yo le enseño este DCL, no le llamo a este normal, si le llamo fuerza. ¿Vale? Y le digo, ¿esta fuerza hará trabajo? ¿Sobre el carro? La respuesta es sí. Porque lo va a mover. Lo que pasa es que hace, un trabajo positivo sobre el carro, y un trabajo negativo sobre la bolita. En el sistema absoluto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el problema empieza aquí, y acaba aquí. Pero no tanto. Voy a pintarlo más exagerado. La bolita empieza aquí, y acaba a lo mejor aquí. Cuando el carro está aquí. ¿Veis que el movimiento, ¿vale? es un poquito raro? No es un círculo, es una cosa rara. Esto me vale para el último apartado. Pero está haciendo un trabajo negativo sobre este bloque, porque no cae tan rápido, que está frenando de alguna manera. Pero eso yo no lo veo. No tengo que hacerlo. Yo me pongo en el sistema referencia relativo, y veo que la normal no hace trabajo. Si avanza, pero la dirección del vector está cambiando constantemente, consideramos que el trabajo es nulo, ¿verdad? Es nulo, no porque cambie constantemente, sino porque es perpendicular siempre. El sistema relativo. El sistema relativo, el disco, hace una circunferencia, y ves que va cambiando la tangente, pero también va cambiando la normal, pero siempre son perpendiculares. ¿Vale? O sea, no es porque cambie o no cambie, es porque siempre es perpendicular. Bueno, moraleja, se conserva la energía mecánica. Así que tenemos, energía inicial, igual a energía final. Energía inicial. Pues tenemos que tener en cuenta, la energía cinética. Ah, importante. Esto es un sólido rígido, pero fijaos, me he saltado esta parte del análisis, porque nos hemos saltado Newton. Pero ahora en principio, tendría que incorporar, la energía cinética, de rotación. ¿Vale? La cuestión es que aquí no hay rotación. ¿Y por qué no hay rotación? De nuevo. Si alguien entrase por la puerta, y yo le enseño este DCL, y le digo, respecto a G, ¿el peso o la normal hace en torque? No. No. Pues si nadie hace torque, no hay alfa. Si no hay alfa, y inicialmente no giraba, no va a girar nunca. ¿Vale? Así que no hay rotación. Por tanto, este término, va a ser cero siempre, porque omega va a ser cero. ¿Vale? El carro también está quieto. Y el bloque está a una cierta altura, que depende de cómo esté dibujado. Sí, es justo el radio, el radio de la circunferencia. ¿Vale? Al final, el bloque se va a estar moviendo. Va a seguir sin rotar, porque no hay nadie que lo haga rotar. Eso es lo que cambia luego, cuando metamos el rozamiento. El bloque de abajo, también se está moviendo. Y ahora, este estará a una altura, al cuadrado. Al cuadrado, Aquí. Y ese estará a una altura, que es un radio. ¿Vale? Eso se ve bien en el dibujo. Inicialmente, el disco está aquí. Luego, si yo tomo como referencia, este punto, esto es R. Al final, esto está aquí. Luego, realmente está a una altura R minúscula. ¿Vale? Eso porque, tal como está pintado en el problema. Así que tiene un poquito de energía potencial al final. ¿De acuerdo? Bien. Igualamos y nos queda. MGR, igual a un medio, de la masa, de la velocidad al cuadrado, más la masa gorda, más MGR. Bien. Aquí están las dos cosas que me piden. Aquí está, la velocidad del bloque, del disco, y la velocidad del carrito. ¿Problema? Que tengo una ecuación solo y dos sincrópitas. No pasa nada. Yo sigo buscando ecuaciones. Como os digo siempre, cuando pensáis que os faltan datos en un problema, lo que os faltan son ecuaciones. Ahora habéis leído bien. Entonces, ¿qué ecuaciones nos faltan? Conservación de cantidad de movimiento. He dicho que PX se conserva. El radio de la bolita, o del disco. Entonces, en el instante inicial, los dos están quietos. Por tanto, su velocidad en el eje X es cero. En el instante final, aquí tengo un dilema. Bueno, os puede surgir un dilema. Y es, el carrito, yo sé que se va a mover hacia allá. Y el disco, se va a mover hacia acá. Entonces, el dilema es, el que puede surgir. ¿Le pongo ya el signo a esto, o no se lo pongo? Lo importante es que en el punto más bajo, los dos llevan movimiento horizontal. Entonces, el dilema es este. ¿Le pongo aquí un menos, o no se lo pongo? La respuesta es, da igual. Si yo le pongo aquí un más, al resolver el sistema de ecuaciones, me va a salir, una velocidad negativa. Si yo le pongo aquí un menos, porque ya sé que se mueve hacia allá, lo que estoy calculando es, la magnitud de esa velocidad, porque el sentido se lo he dado yo. En caso de duda, en caso de que no sepáis cómo va, le ponéis un más, y el signo ya me está dando, la interpretación de hacia donde va. Así que yo le voy a poner con un más, que es más seguro. En modo examen, uno no piensa nada demasiado, por desgracia. Así que yo, bueno, lo dejo así, y que me salga el signo. Y ya está, dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aquí despejamos una, sustituimos aquí, y se acabó. Errores típicos. A uno, en algún momento, le entra pánico, y dice, uff, aquí hay relativo. Entonces le entra la idea, de que aquí tiene que poner, la de este, y sumarle otra vez la del otro. Eso no hace falta. En la ecuación de la energía, y en la cantidad de movimiento, yo pongo las velocidades absolutas. No tengo que sumarle la relativa. Otra cosa es que yo quiera, calcular la relativa. Entonces meta una ecuación, para el relativo. Pero en principio, no necesito hacerlo. Venga, más preguntas o dudas. Bueno, esto era un apartado de calentamiento. Esto era para que nadie llore, y diga, ah, es que era muy difícil. Estos tres puntitos, eran, dinámica de la partícula, porque esto nos rota. Vamos con la parte divertida. Entonces, rebobinamos, y volvemos siempre, al punto más importante, que es el DCL. Y ahora nos dicen, que ruedas sin deslizar. Entonces tendremos, el peso, la normal, y ahora nos entra siempre la duda, ¿cómo pintamos el rozamiento? Bueno, para esto tengo dos respuestas. La primera, como ruedas sin deslizar, el rozamiento es estático, y por tanto es incógnita, y por tanto lo puedo pintar más, porque al final, al resolver, me quedará un rozamiento negativo. ¿Vale? Esa es la primera respuesta. Pero hombre, idealmente, lo mejor es pensar, hacia dónde se tiene que mover. Entonces, si sale uno del modo examen, y del modo alumno, y del modo universidad, y uno piensa que tiene una bolita, una pelotita, y la apoya en un plano inclinado, ¿cómo va a rodar la pelotita? ¿Horario o antihorario? Horario, ¿no? O sea, lo normal es pensar, que esto va a girar así, que omega va a ser así. Si esto parte del reposo, ¿quién ha creado esa omega? Pues una alfa, que tiene que ir también en sentido horario. Y ahora, ¿cómo pinto el rozamiento? Pues fijaos, estos dos no hacen torque, luego el rozamiento, es el único que crea torque. Así que tengo que pintarlo, de tal manera, que el torque que hace el rozamiento, sea el responsable de ese alfa, que sea el responsable de ese omega, que yo observaría si hiciese el experimento. Porque lo malo de los experimentos, es que nosotros no vemos alfas, no vemos aceleraciones, vemos velocidades. Pero en este caso, bueno, parece claro que va a girar así. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos hecho lo más difícil. Ahora, acción y reacción. Lo pinto aquí genéricamente. Tengo, la normal, el rozamiento, que actúa, en el sentido contrario, en la diagrama, el peso del carro, y la normal con el suelo. Y clasifico de nuevo las fuerzas. Sigo sin muelles, ni campos eléctricos. Dos pesos van aquí, la normal con el suelo va aquí, y aquí aparece un nuevo personaje, que es la fuerza de rozamiento. Pero se sigue cumpliendo que la cantidad de movimiento en el eje X se conserva. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es una fuerza interna. Luego el análisis de la cantidad de movimiento del sistema, se sigue conservando. Porque solo tengo dos fuerzas externas y las dos son verticales. Tengo tres, los dos pesos de la normal, y las tres son verticales. Seguimos. De momento aparco Newton. No lo elimino, porque a lo mejor necesito calcular alguna normal, o alguna fuerza de rozamiento. ¿Vale? Vamos con el rozamiento. Ahora sí que hay. Pero ya me he adelantado. Como me dice el enunciado, que ruedas sin deslizar, sin deslizar significa que no hay rozamiento cinético, sino que es estático. Y como no me dicen nada más, cuando tengo rozamiento estático, si no me dicen que estoy en un caso crítico, no me preguntan, ¿cuánto valdrá la masa? ¿O cuánto será el máximo radio R que le puedo dar al carro? Para que estos ruedas sin deslizar. Es una pregunta de, ¿en qué caso estoy en el caso crítico? En el que el rozamiento es crítico. Aquí no me dicen nada. Así que esto es una incógnita. Así que no aprendo nada del rozamiento. ¿Vale? Al ser una incógnita, no tiene nada que ver con la normal. No se cumple esto. Como por hecho, se cumple esto. El rozamiento es diferente de muy estático por la normal. Esta ecuación no nos aporta nada. Por tanto, conocer la normal no nos aporta nada. Así que, sigo pasando de Newton. Y seguimos. ¿Energía? Pues tenemos la única fórmula que hay que recordar de energía. De hecho, para toda la vida mundial. Esto en termodinámica seguirá valiendo y en mecánica de fluidos. Con lo que con otros nombres. ¿Vale? ¿Vale? trabajos externos. Aquí solo tengo, no conservativos. Aquí solo tengo la normal con el suelo. De nuevo, el carrito se va a mover hacia la izquierda, y la normal con el suelo es vertical. Luego, este producto escalar es cero. Así que la normal con el suelo no hace trabajo. Trabajos internos. Pues tengo, el trabajo de la normal, pero no ha cambiado nada. Como es una fuerza interna, si calculo el trabajo entre dos puntos, visto desde el sistema de referencia, del carro, y pintando como es la normal, que actúa sobre la masa, vemos que estos dos siempre son perpendiculares. Porque este siempre va a ir, en la dirección normal, en el sistema relativo, y este va a ir en la dirección tangente, en el sistema relativo. Luego son perpendiculares, luego este no hace trabajo. Tampoco. Vamos con el rozamiento. Y este tampoco hace trabajo. ¿Por qué? Porque rueda sin deslizar. El rozamiento estático, cuando es una fuerza interna, no hace trabajo. Porque no hay deslizamiento. ¿Vale? Pero uno puede pensar, pero en realidad, el centro de masa sí que se está moviendo. Debería hacer trabajo. Sí, pero el punto de aplicación no. Esa es una explicación. La otra explicación. Bueno, uno podría decir, oye, que esto empezó aquí y acabado aquí. Luego el rozamiento, es antiparalelo al desplazamiento. Debería hacer un trabajo negativo. Vale, cierto. Pero entonces calculamos todos los trabajos. Y el rozamiento crea dos trabajos. Tiene un trabajo de traslación, y un trabajo asociado al torque de rotación. Entonces, como el rozamiento es el causante de que gire, hace un trabajo de rotación. Positivo además, porque cada vez lo acelera más. Pero hace un trabajo negativo de traslación. Si uno se hace los cálculos, este y este se compensan, y me sale cero. Y siempre va a ser así. En la fuerza de rozamiento estática, cuando es una fuerza interna, nunca hace trabajo. Neto. Probe el sistema. Porción hay deslizamientos. ¿El qué? Si es crítico, también es estático. Así que se sigue conservando la energía. Seguimos de enhorabuena. Entonces tenemos, energía inicial. Aquí no se ve nada. Seguimos por aquí. Energía inicial. Pues, el disco está en reposo. Por tanto, ni se traslada ni rota. Recordad que esto ahora es eje móvil. ¿Por qué es eje móvil? Porque no hay ninguna bisagra ni nada. No hay ningún punto que esté siempre en el mismo lugar en toda la dinámica. Todos los puntos del disco se mueven. Así que es este eje móvil. Por tanto, la energía cinética tiene que tener en cuenta la traslación y la rotación. Lo que pasa es que inicialmente está en reposo. En ese otro problema que no tenía dibujo, ahí sí que me están dando una energía inicial de rotación. Estoy colocando vértica así con cuidadito el disco girando. No tiene traslación, pero sí que tiene rotación. ¿Vale? Pero aquí ni una ni otra porque está en reposo. El carro está en reposo. Pero el centro de masas del disco, y sólo me importa el centro de masas para la energía potencia de la gravitatoria, está a una altura r. La energía final será la velocidad con la que se mueve, que es lo que me piden. La energía con la que rota, no tengo ni idea. La velocidad con la que se mueve el carro, que también me lo piden. Y la energía potencial final. Fijaos que aquí sólo hay una fuerza conservativa, que es el peso. Por tanto, sólo tengo una energía potencial, que es la gravitatoria. En ningún caso he considerado el carro, ni antes ni ahora. ¿Por qué? Porque el carro se mueve horizontal, luego el peso no hace trabajo sobre el carro. Digamos que MGH es igual al ciclo rápido. Vale, pues ya está. Igualamos y tenemos MGR igual a un medio de M, VM cuadrado, más un medio de M, VM cuadrado, más un medio de I sub G, omega cuadrado, más MGR. ¿Problema? Una, dos, tres incurridas. Así que necesito dos ecuaciones más. Sigo buscando. ¿Ves? Sigue conservando. Por tanto, Tengo que la masa por la velocidad horizontal inicial del disco, más la masa por la velocidad horizontal inicial del bloque, será igual a la masa por la velocidad final, que como me piden en el punto más bajo, es horizontal. Otro problema un poquito más complicado sería este. Calcula la velocidad de cada uno cuando está, cuando ha recorrido un cierto ángulo teta. Lo dejo como simulacro, por decirlo así. ¿Qué cambiaría aquí? Que la velocidad VM ahora es así. Y luego, a la energía cinética le afecta toda, pero la cantidad de movimiento, solo le afecta a la componente X. Así que aparece ahí, una componente X, que me va a obligar a hacer algo de relativo. Bueno, más. Vale. Ya estoy como antes. Dos ecuaciones, pero me falta una ecuación más. Porque tenía tres incógnitas. No pasa nada. Siempre que tenga sólidos rígidos, antes no tenía el fondo, porque el bloque caía sin rozamiento. Si no hay rozamiento, esto no gira. Así que si yo le pinto aquí una carita al disco, en todos los puntos de la trayectoria, el disco va a seguir con la carita hacia arriba. Ahora rota, entonces ya sí que es un sólido rígido. Entonces siempre que tenga un sólido rígido, tengo que hacer la cinemática del sólido rígido. ¿Vale? Y en este caso, el enunciado me da una pista muy gorda. Me dice que rueda sin deslizar. Si rueda sin deslizar, ¿Vale? Significa que el punto de contacto, el punto de contacto P entre el carrito y el disco, tiene la misma aceleración tangencial. Estos dos puntos no deslizan, luego no hay movimiento tangencial entre ellos. ¿Vale? Entonces, camino rápido. Este punto, es el CIR, el sistema relativo. Así que yo podría decir, que la velocidad relativa, es, omega por la distancia al CIR. ¿Vale? Pero esto es para, voy a scouts expertos. Nutrias. ¿De acuerdo? Pero esto, bueno, hay que tener, mucha experiencia. Así que vamos con el segundo método. Que es el método infalible. Y es, ¿Qué sé yo en la vida, de cinemática del sólido rígido? Que es que solo hay dos cosas. Esta, y la otra para las aceleraciones. En este caso, no me piden nada de aceleraciones. Estoy intentando, de hecho, relacionar esa, omega con el otro, con las otras velocidades. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el punto más bajo, que es el que me están pidiendo, que es donde yo quiero calcular la velocidad. Si llamo a ese punto P, yo puedo decir, vale, para el sólido rígido, la velocidad del centro de masas, será igual a la velocidad del punto P, más omega por Pg. Esto simplemente es cambiarle las letras. En vez de ahí B, le llamo Pg. Y ahora es donde viene, donde hay que pensar un poco. ¿Cuál es la velocidad, como he llamado antes, a la velocidad del centro de masas, del disco? Vm minúscula. ¿Y hacia dónde se mueve? Pues en principio, horizontal. El signo, no sé, pero seguro que es horizontal, porque estoy en el punto más bajo. ¿Cómo se mueve el punto P? como rueda sin deslizar, el punto P se mueve con el carro. sigo sin saber el signo, porque no se lo he puesto aquí, así que aquí tampoco se lo pongo. Y ahora tengo omega. ¿Cómo está girando el disco cuando cae? Así. Mano derecha. Sigo el movimiento de omega y me da hacia adentro. Hacia adentro es menos K. Y ahora, ¿qué pinta tiene el vector que conecta P con G? Pues es este vectorcillo hacia arriba. Así que esto será R, que es su módulo, por J. Y hago el producto vectorial. Cada uno como le dé la gana. Si os gusta el determinante, pues el determinante. Yo tengo aquí K por J, que viene al revés, me da menos I. Con este menos, un más. Así que me queda Vm igual a Vm mayúscula I más omega por R I. Me quito la I y ya tengo que la velocidad de M es Vm más omega por R. Que si os dais cuenta, es esta fórmula que me he inventado antes. Esta del CIR relativo. He dicho, la velocidad es omega por la distancia al CIR, la relativa. ¿Pero qué es V prima? Es Vm menos Vm mayúscula. Si sois expertos en sólido rígido, pues podéis usar esto directamente. Si no, lo único que sabemos de verdad bien. Y cuidadito con los vectores. ¿Vale? Y ya está. Tres ecuaciones con tres incómodos. Las resolvimos. Un comentario. Aquí nos ha quedado todo muy fácil porque todo es horizontal. En esa variante que yo os planteo, ¿vale? La ecuación de la cantidad de movimiento nos habría quedado algo así. ¿Vale? Habría aquí un coseno del ángulo, que el ángulo sería dato. Y el problema estaría en esta ecuación, que ahora tendríamos I y J. Entonces, apuntarlo, como siempre. Estos son dos ecuaciones. La de la I y la de la J. ¿Vale? Entonces, no perdáis datos, no perdáis información, porque os dejáis esto y lo tratáis como un escalado. ¿Vale? Cada vez que veo esto en un examen, y el movimiento es oblicuo, pues ya digo, vaya, otro que vive en un mundo escalón. Escalón. ¿Vale? Esto solo vale cuando los astros están alineados, o sea, cuando tenemos todo en el mismo ángulo. Porque ha puesto V en mayúscula positivo en I. ¿El qué? V en mayúscula positivo en I. Porque no sé cómo se mueve. O sea, aquí he asumido que no sabía cómo se mueve. Es lo del dilema que he dicho. Si yo sé que se mueve hacia la izquierda, aquí lo pongo ya como menos I. Pero entonces aquí también. Lo que no puedo hacer es, aquí le pongo un más, y aquí le pongo un menos. O me hago el tonto y digo, no sé cómo va, y al resolver el sistema me sale negativo. O me intento anticipar, que es lo ideal, saber cómo se mueve. Pero claro, le pongo aquí un menos, y aquí otro menos. ¿Vale? Tiene que salir lo mismo. ¿Preguntas, dudas? Bueno, el tercer apartado, era un apartado de estos que valía un punto, o sea, se podía sacar un once en el examen. Porque pedía la normal justo en ese punto bajo. ¿Vale? En ese punto, en ese punto, fijaos que se da una coincidencia. Y es que alfa es cero. ¿Por qué? Porque cuando el disco va cayendo, va cada vez más rápido. Luego omega, va cada vez más rápido. Pero cuando el disco empieza a subir, empieza a ir cada vez más lento. ¿Vale? El giro se va frenando. Va girando a caer más rápido, y luego empieza a girar hasta que se detiene. Por tanto, estamos en el mínimo de la trayectoria. Igual que pasaba en el tiro parabólico. ¿No? En el que justo en el punto más alto, la aceleración tangencial es cero. Entonces, si la aceleración tangencial es cero, alfa es cero. Si alfa es cero, el rozamiento es cero. Porque el rozamiento es el único que crea torque. Luego, en el punto más bajo, el DCL es así. Y el del otro, ¿vale? Entonces, si yo me fijo en este, tendría N menos Mg igual a masa por la aceleración centrípeta. Porque alfa es cero. ¿Por qué alfa es cero? Porque estoy pasando de ir cada vez más rápido a ir cada vez más lento. Luego justo ahí, alfa es cero. Es como en un péndulo. Alfa es positivo hasta que llega al punto más bajo, que es cero, y luego se hace negativo. Es decir, al principio acelera y luego frena. ¿Cómo lo veo eso? Porque yo sé mucha cinemática. ¿Vale? Pero bueno, esta era una preguntada extra. Es que, me dio un poco, no sé cuándo hay que hacer un DCL en genérico y cuando hay, por ejemplo, hace justo en un momento... Bueno, en genérico lo hago siempre que me esté pidiendo cosas que están pasando entre dos puntos. Entonces, no me caso ni con este ni con el final. En el apartado C, explícitamente me piden la normal abajo. Entonces lo que hago es un DCL abajo. Pero, ¿y en el apartado A no te pedían en la velocidad en la parte de abajo? Claro, pero me piden la velocidad. No me piden la fuerza abajo. No. ¿Vale? Digamos que el DCL al final me da información de fuerzas. Si lo único que me interesa es la fuerza, hago el DCL donde me piden. Pero la energía, en el fondo, cuando hago los trabajos, debería integrar todo lo que pasa por el camino. Entonces ahí sí que tengo que tener una idea de todo lo que pasa por el camino. Es buena pregunta. Bueno, entonces, aceleración centrípeta. Pues esto, por definición, es Vm cuadrado partido por el radio curvatura. Problema, que yo no conozco el radio curvatura. Porque el movimiento, ya os he dicho, que es muy feo. Es una circunferencia que luego está en un carrito que se mueve. Luego es una especie de parábola rara. ¿Vale? Pero si yo me monto en el sistema de referencia, se cumple que el movimiento es realmente circular. Entonces, yo lo puedo calcular solo porque la aceleración es cero, o así, o así. ¿Vale? ¿Por qué solo si la aceleración es cero? Porque si tuviese aceleración, el carrito, si no fuese cierto lo del rozamiento, si estuviese tirando, la aceleración ya no sería vertical. la aceleración total. Habría una componente horizontal. Así que habría que descomponer la suma de fuerzas en la dirección de las aceleraciones. Vamos, que no hay quien lo resuelva. En este caso particular, sí. Esperamos. no sé. No sé. No sé, me da un capricho, nos apetecía preguntar eso, pero sabíamos que nadie lo iba a hacer, pero hubo gente que lo dice. Y que hay alumnos mucho más listos que los profesores, es obvio. es relativa, si la pongo relativa, puedo asumir que el radiocurvatura es el de la circunferencia, porque el sistema relativo al movimiento es circular. Si pongo la absoluta, tengo que coger el radiocurvatura, ¿verdad? Ese movimiento raro que es giro, pero a la vez me muevo hacia allá. ¿Vale? Bueno, ya está. Ja, ja, qué bonito. Bueno, seguimos. Venga, seguimos. Dame vuestras heridas y seguimos. Venga, por favor, callados. Lo de la normal, te lo cuento otro día. Es un apartado irrelevante y no quiero perder tiempo. Te lo cuento otro día. Bueno, venga, por favor, una bola esférica de Radio R más aire y momento de inercia conocido. Descansa sobre un tobogán circular de Radio R cuyo extremo inferior está a una altura H sobre el solo. Partiendo del reposo, se suelta la bola formando un ángulo con la vertical de T sub cero. ¿Qué está mal denunciado? La vertical es esta. ¿Vale? O sea, la T sub cero debería estar pintada aquí. ¿Vale? Este es bueno indicar la figura. La bola rueda en todo momento sin deslizar sobre el tobogán. Se pide valor de la normal del tobogán sobre la bola justo antes de perder contacto con el mismo? A la pregunta de Laura otra vez. Como aquí me piden una fuerza, tengo que pintar el DCL justo en el instante donde piden la fuerza. Segundo, distancia X a la que la bola impacta con el suelo. Y tercero, velocidad angular de la bola inmediatamente antes de impactar. Vale, pues vamos allá. El primer apartado me están pidiendo algo en un punto. Y el segundo y tercer apartado algo que está ocurriendo en otro instante. Así que voy a plantear el problema apartado por apartado. Parece que cada apartado no tiene nada que ver con los demás. Voy a empezar por el primer apartado. Y me están pidiendo la fuerza normal. Así que, esto me parece un problema de Newton. ¿Cómo lo planteo? Pues como todo. Empezando por los DCL. En este caso sí que voy a hacer un DCL en la situación final. y voy a tener la normal, el peso y el rozamiento. Que de nuevo me entran dudas de cómo pintarlo. Ahora bien, si uno piensa un poco si yo suelto la bolita desde aquí ¿cómo va a rodar? ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Vale? De hecho no hay que saber mucha física. A veces es casi mejor no saber física que le empiecen a entrar unos dudas de los torques y tal. Uno se pone en modo Dumi y dice esto se lo di a mi a mi primo el de Letra se lo di a mi primo el de Ikade y esto ¿cómo rodaría? Pues te va a decir así, ¿no? Bueno. Total. ¿Quién ha creado ese movimiento? Es circular. Un torque. ¿Quién crea el torque? El rozamiento. ¿Vale? A diferencia del problema de ahora en el que bajaba por la cuesta y luego empezaba a subir y entonces justo abajo la aceleración angular era cero aquí no. Aquí nada lo para. Así que sigue habiendo aceleración angular. Por tanto en ese punto sí que hay rozamiento. Y el rozamiento es el responsable de que la aceleración angular sea así. Ya está. Fin del DCL. Solo hay un objeto en este problema. Si hago la clasificación de fuerzas en este caso es muy fácil porque todas son externas la única conservativa es el peso y las no conservativas son la fuerza de rozamiento y la normal. De nuevo aquí solo he hecho este DCL pero habría que hacer el DCL si quiero hablar de energías habría que hacer el DCL en todos los puntos intermedios. Pero en cualquier caso fijaos que bien esté torcido o bien esté al final yo tengo fuerzas en todas las direcciones. Por tanto no se conserva la cantidad de movimiento con todas externas. ¿Vale? Bien. Siguiente pregunta. Aquí hay un sólido que gira. ¿Eje fijo o eje móvil? Eje móvil. Si yo miro dos fotogramas de la película no hay ningún punto en este disco que siga en el mismo sitio. Aquí todos se han movido. Así que eje móvil. Bien. Como me están preguntando una fuerza aplico la ley de Newton. Y ahora como tengo un sólido rígido tengo que hacer suma de fuerzas igual a masa por aceleración del centro de masa y suma de torques con respecto al centro de masa igual a momento de inercia con respecto al centro de masas por la función angular. Bien. Elijo unos ejes. Como estoy en este punto voy a coger los ejes más fáciles que son horizontal y vertical. Sí. Entonces empezamos. En el eje X yo voy a tener fuerza de rozamiento que va hacia la izquierda según mis ejes igual a masa por aceleración del centro de masa en el eje Y. En el eje Y la normal menos el peso igual a masa por aceleración del centro de masas en el eje Y. Y ahora los torques que es lo que nos suele costar un poco más. Como es eje móvil yo lo hago todo referido al centro de masa. Entonces si yo clavo por aquí un eje imaginario y ahora digo si yo tiro del peso esto fuese un yo-yo giraría esto ¿no? No gira ¿no? porque si yo tiro del centro este yo-yo no gira si yo empujo así por el centro tampoco pero el rozamiento si lo hace girar ¿vale? Si yo tiro gira y además crea un torque en el sentido que yo he llamado positivo para mí esto es mi sentido positivo así que tengo fuerza de rozamiento por distancia al centro del disco igual por el seno del ángulo que forman esta fuerza y este vectorcito que me conecta al punto de aplicación con el centro de masa que es 90 grados igual al momento de inercia por la aceleración angular el seno de 90 es 1 ¿vale? y cuento siempre cuando hacemos Newton nos paramos cogemos aire y contamos una ecuación a una incógnita dos incógnitas tres incógnitas cuatro cinco no, perdón cuatro y cinco ya la había contado cinco incógnitas solo tengo tres ecuaciones entre ellas la normal a veces no hay que resolver todo pero fijaos que para calcular la normal necesito la aceleración vertical y no sé cuánto vale dime, dime dime seguimos buscando ecuaciones bien rozamiento bien como la enunciada dice ruedas sin deslizar como dice no lo has hecho no lo has hecho bien, bien, bien que respondes al tratamiento bueno como dice que ruedas sin deslizar el rozamiento es estático y como no me dice nada crítico pues es incógnita así que de aquí no aprendo nada de aquí no aprendo nada así que seguimos energía de momento no me meto con la energía yo solo quiero calcular una fuerza así que paso de la energía cantidad de movimiento aquí claramente no se conserva porque tengo fuerzas externas en todas las direcciones cinemática y aquí tengo que pensar cómo se mueve el centro de masa y cómo es la rotación que es lo único que sé de la cinemática del sólido rígido en cuanto a las aceleraciones solo conozco una fórmula que es esta que son dos ecuaciones y lo que tengo que hacer es buscar un punto A y un punto B que sean suficientemente interesantes para mí en mi caso en mi sistema original yo tenía A sub X y A sub Y que es la aceleración del centro de masas así que como punto B voy a coger el centro de masas y ahora como punto A ¿qué cojo? pues como rueda sin deslizar yo sé que el punto de contacto este punto A es el CIR así que lo cojo también por tanto yo voy a hacer la aceleración del centro de masas será la aceleración del CIR más alfa por AB menos omega al cuadrado por AB y ahora escribo los vectores con cuidado tendré A sub X Y más A sub IJ estas son las dos mismas variables que tenía en Newton será igual a la aceleración del CIR en el eje X que como rueda sin deslizar no tiene componente horizontal más la aceleración Y del CIR que no la conozco ¿de acuerdo? más alfa que como esto está acelerándose así va con menos K por el vector que conecta el CIR con G menos omega al cuadrado por ese mismo vector esto ya no es un producto vectorial eso es omega al cuadrado es un escalar y ya está vale ahora pienso una cosa el CIR está conectado al suelo y el suelo no se mueve tampoco ¿vale? pero esto que es realmente esto no es la aceleración del suelo eso es la aceleración vertical del centro de masas ¿vale? así que separo esto en dos ejes y voy a tener la aceleración en X será igual a alfa por R y la aceleración en el eje Y va a ser igual a la aceleración vertical del CIR menos omega al cuadrado por R esta ecuación me gusta de hecho lo que me dice es que la aceleración tangencial es alfa por la distancia al CIR que es un atajo rápido para hacer problemas de sólido rígido y la otra no me gusta porque me introduce digamos esta incógnita ¿vale? que no sé cuánto vale así que seguimos pensando dime bien el punto P pero perteneciente al disco al revés no lleva aceleración si yo pintase por ejemplo una carretera normal si yo pinto el movimiento de esta hace una cosa así ¿vale? si yo hago una mancha digamos en el suelo y luego va dando vueltas luego eso significa que este punto va a despegar hacia arriba ¿os acordáis de un vídeo que os puse así como de colorines y tal después de navidad? ahí se veía que ese punto hace así y luego despegaba luego tiene componente vertical ¿vale? así que por ahí no podemos seguir ¿qué información nos falta por incorporar? energía energía efectivamente no hemos usado podríamos haber usado información de energía y ahora ¿cómo incorporo la inflación de energía? si os fijáis en el dibujo si os fijáis en el dibujo partíamos de aquí y estamos llegando aquí así que voy a intentar relacionar la energía aquí con la energía aquí y los trabajo pero de nuevo ¿qué es lo único que sabemos de energía? trabajo de las fuerzas externas no conservativas más trabajo de las internas no conservativas igual la variación de energía mecánica externas no conservativas la normal y el rozamiento la normal no hace trabajo porque es perpendicular al movimiento el rozamiento no hace trabajo porque es estático así que no hay internas no hay porque solo tengo un DCL así que se conserva la energía mecánica entonces tenemos energía potencial inicial pues es si cojo como referencia voy a coger el techo si cojo como referencia ese punto de ahí arriba ¿vale? la energía potencial inicial va a ser ¿a qué altura estoy por debajo de esto? que va a ser negativa porque la mido desde el techo y solo me interesa el centro de masas luego no es la posición no es el radio de la curva sino el radio que describe el centro de masas ¿vale? eso que he calculado es esta cantidad es la altura vista desde el techo repito esto es importante como mido desde el techo le tengo que poner aquí un signo menos ¿de acuerdo? y ahora un poquito el trigono me interesa y todo lo demás estero porque está en reposo ¿pero la r pequeña es donde lo sacas? la r pequeña es un dato y la r grande es esta luego si os fijáis ¿vale? esta proyección es esta longitud de aquí aquí que es r menos r pequeña perdón r pequeño es esto por el corsero delante ¿vale? posición final lo mismo y aquí aquí hay r menos r pero estoy por debajo del techo estoy midiendo desde el techo luego mi energía potencial es negativa aquí por debajo de la medida más la energía cinética del centro de masas más la energía cinética de rotación de un eje móvil ¿vale? bien ¿problema? me he metido una incógnita nueva bueno dos de hecho pero ruedas sin deslizar ¿ruedas sin deslizar qué significa? que la velocidad de G es la velocidad del CIR más omega por la distancia del CIR a G es decir en realidad solo es una ecuación ¿vale? pero sigo necesitando más cosas he metido una ecuación pero he metido más incógnitas ¿dónde más puedo buscar? repetimos en el DCL ¿no? nunca hay ecuaciones en dinámica ya hemos mirado ya hemos escrito las ecuaciones rozamiento no nos dice nada energía nos ha metido una ecuación pero también una incógnita cinemática del sólido rígido ya hemos gastado la parte que tiene que ver con velocidad y la parte que tiene que ver con aceleración ¿qué nos queda por mirar? ¿quién ha hecho algo? cinemática de la partícula cinemática del centro de masa si recordáis cuando empezamos ¿vale? cuando empezamos en septiembre al principio lo único que nos preocupaba de la cinemática de la partícula el centro de masa digamos es si el movimiento era circular o no si era rectilíneo o no y luego los casos estos 1, 2, 3 que dependían de tiempo velocidad y posición y luego además tenemos la cinemática del sólido rígido que ya la hemos gastado ¿vale? entonces ¿cómo puedo utilizar información de aquí? ¿cómo es el movimiento que hace el centro de masas? circular ¿qué sé yo en la vida de cinemática circular? pues yo tengo esto bueno mejor voy a ponerlo así ¿vale? y también sé que la aceleración centrípeta es v cuadrado partido por el radio de curvatura ¿de acuerdo? repito lo único que sé de movimiento circular es estas conexiones que hacíamos derivando e integrando con ángulos o tal y esta expresión ¿vale? vea si puedo utilizar esta información yo he dicho que el movimiento es circular luego la componente y en el punto más bajo ¿a quién corresponde? a la vertical así que la aceleración en el eje y que me estaba faltando que de esta ecuación no he podido sacar es precisamente la centrípeta ¿conozco la velocidad? sí porque de la energía tengo una relación entre velocidad y velocidad angular y altura pero de la cinemática del sólido rígido tengo una relación entre omega y velocidad así que conozco la velocidad ¿cuál es el radio de curvatura del giro? r-r así que esto será v cuadrado partido por r-r y ya tengo todas las ecuaciones entonces tenemos a ver silencio luego hacéis psicoterapia solo con un vaso de con cafeína ¿qué? dime si se habla habla porque estoy mirando el centro de masa si yo pusiera una bombilla en el centro el radio de giro no es el tobogán es el centro de masa bueno volvemos a escribir las ecuaciones ¿qué es? Y ahora, por si acaso, contamos otra vez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ya está Siete ecuaciones con siete incógnitas, ¿vale? Bien, dos comentarios Primer comentario, la vida no es binaria O sea, que no se os haya ocurrido este último paso No significa que no hayáis hecho nada, ¿vale? Hacer este último paso era resolver el problema Básicamente Segundo comentario Recordar que todo esto era porque nos interesaba la normal Entonces, a lo mejor no necesito resolver el sistema entero Para calcular la normal necesito la aceleración vertical Para la vertical necesito la velocidad Y la velocidad la saco de aquí Luego, en realidad me hace falta solo estas tres ecuaciones No tengo que resolver todo ¿Vale? ¿Os han puesto desde el principio en vez de coger eje, x, x, x y coger normal y intangencial? De hecho, el problema habría salido mucho más rápido Con esa frase que digo siempre, que se me ha olvidado a mí mismo Si yo veo un movimiento circular, los ejes les llamo tangencial y normal Así no hay nunca duda ¿La aceleración en este y del tip? ¿No era cero? No es cero Porque ese punto que pertenece al sólido rígido Se va a mover hacia arriba en el instante después ¿La fórmula esta de A de B igual a A de A? La fórmula esta de A sub A igual a A Eso habla siempre de dos puntos del sólido rígido Solo que como rueda sin deslizar yo digo El punto que está en el sólido rígido No desliza sobre el punto del suelo Por tanto, su tangencial es la misma Como el suelo no se mueve, su tangencial es cero Pero es un normal Igual pasa en un yoyo En un yoyo Conectado al tenso Este punto No tiene aceleración tangencial Pero sí tiene aceleración normal Porque se va a mover hacia allá ¿Eso cuando ponemos que es alfa por R Es porque solo nos interesa en el eje X? En los ejercicios que hacemos O sea que en los ejercicios Lo de aceleración en el eje y del clip No nos tenemos que hacer Es porque no nos interesa en el eje Claro O porque eran problemas en los que partía del reposo Y entonces la omega He borrado la ecuación Pero bueno La ecuación es en la que aparecía La velocidad vertical del CIR Tenía una omega Si la omega esa es cero Pues entonces sale cero Venga Más preguntas sobre esto Seguimos Nos dice Distancia A la que impacta la bola Y esto es como una especie de regresión a bachillerato Lo que pasa es que lo habéis olvidado tanto ya De tanta darme caña Eso se ha olvidado lo más básico Entonces fijaos que pasa a partir de aquí ¿Cómo es el DCL del disco por el aire? Esto es el DCL del disco por el aire Entonces ¿Cómo se mueve el centro de masa? Un tiro parabólico de toda la vida ¿Cuánto vale el torque? Total cero Luego ¿Con qué velocidad llega al suelo? Con la misma con la que salió Es decir Si yo tiro una monedita por aquí rodando Una vez que sale por aquí por el aire Va a seguir rodando Con la misma velocidad angular Con la que salió Ya no hay nada Aquí habría rozamiento con el aire Pero bueno En principio ya no hay nada que haga torque Y lo ofere Así que la última pregunta era De palabras se podía responder ¿Con qué velocidad angular llega al suelo? Con la misma con la que salió ¿Y a qué distancia llega? Pues tiro parabólico Donde este V sub cero es la V aquella que hemos calculado Ya está Cuando Y sea cero Sacamos el tiempo Lo metemos aquí Y sacamos el alcance Problema de bachillerato La vida es un poco así O sea que al final Cuando uno se hace experto en algo Se le olvida lo más básico La auténtica maestría La que alcanzan los profesores Cuando ya muchos años dando clase Y empiezan a saber De lo que hacen Es que te das cuenta De que lo básico y lo avanzado Es lo mismo ¿Vale? Entonces a veces Lo básico no se ve Porque uno tiene tantas cosas en la cabeza Que no lo ve El momento en el que uno sea capaz de ver Que lo básico era un caso particular De lo complejo Pues entonces ya habréis entendido la asignatura Bueno, esto es como otro subproblema O sea, podría empezar de cero a otro problema Y redefino mi Este iba girando Hemos dicho Que este sale girando ¿No? A partir de aquí Nadie hace torque Luego Suma de torques Igual Ahí por alfa Esto es cero Por tanto Alfa es cero Si alfa es cero Omega es constante Es decir Es decir La misma Omega Que tenía cuando giraba En el último instante Es la Omega Con la que va a llegar al suelo ¿Vale? Era pregunta un poco conceptual Pero no había que calcular nada De hecho Podrías tener el punto Que valía eso bien Aunque hubiese sido mal Toda la anterior Que os haya dicho No sé cuánto daba Pero sería la misma Pero está bien Tienes que entender ¿Vale? Venga Vamos a hacer otra mini votación rápida Tenemos tiempo todavía Vale Bueno También tengo aquí otros antiguos Vamos a votar otra vez ¿Quién quiere que haga este? Mana alzada Vale Este En el fondo es parecido a este Pero este es un poquito más difícil Por lo cual casi prefiero hacer este 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 es como el que acabamos de hacer antes El carrito oblicuo Pero fácil Porque en medio de movimiento circular Es un movimiento línea recta Pero bueno Quiero quien Levante la mano Que se lo pida Este es el de El yoyo que va girando Lo dejamos despacito Y sale disparado ¿Vale? Y estos son Cosas que ya hemos hecho Y luego de los antiguos Este es dinámica Este ya está puesto Este también está en repes Este es un muelle Comprimimos el muelle Con un disco Y lo soltamos Y nos pide La aceleración del centro del rodillo El coeficiente mínimo Para que nos pegue Y luego la velocidad Cuando recorren a cierta distancia Ese apartado Es el único que es de energía Se me ocurre Una variante de este Por cierto En el que le ponemos Rueditas al carro Entonces apretamos Y soltamos ¿No? Este es bonito Vamos a hacer este Y luego volvemos a Volvemos a mirar Y luego el del disco Que rueda Y luego el del disco Gracias. Bueno, tenemos un lápiz puesto así, o un palo, imaginaos una escoba, es un experimento que podéis hacer en casa perfectamente, cogeis un bate de béisbol o una escoba o algo así que pese, lo ponéis en un penny de estos, en un patinete, un esquema, y ahora lo inclináis un pelín, un ángulo muy pequeñito, para que parezca vertical pero casi no lo veis, o le deis un golpecín, y entonces lo que va a ocurrir es que el palo cae, pero como va a haber rozamiento aquí, el patinete se va a ir para allá, esa es la idea, primero hay que intentar visualizarlo, fijaos que me piden las velocidades, bueno, me dice cuando empieza a despegar, o justo antes de que empiece a deslizar, etcétera, o sea que en ese sentido, como no desliza, este problema podríamos hacer un enunciado completamente distinto, si hiciésemos dos modelos de estos, como los controles, que son iguales pero distintos, a un modelo le podríamos esto y al otro ponerle una bisagra, y pedir la reacción en la bisagra, o calcular la velocidad cuando la reacción en la bisagra vale no sé qué, o sea que es lo mismo con una bisagra, que con un rozamiento porque ese punto está quieto, ¿vale? repito, me piden la velocidad justo antes de deslizar, si me piden velocidades, yo podría integrar la dinámica, pero fijaos que la dinámica va a ser de rotación relativa, o sea que el movimiento del palo va a ser bastante feo, va a empezar ahí, y va a acabar así, o sea que si os fijáis en un punto, en este punto del palo, pues va a ser una cosa rara, ¿no? porque va a estar girando y a la vez trasladándose, o sea que de hecho va a ser la superposición de este movimiento y ese movimiento del carro, o sea que la dinámica es un infierno, así que vamos a intentar calcular velocidades por energía, pero empezamos como siempre, como voy a hacer energía, volviendo a tu pregunta, me interesa de alguna manera entender todo lo que pasa desde el principio hasta el final, así que hago el DCL en un punto genérico, en este caso el enunciado, pues ya me lo están poniendo a huevo, y para que todo el mundo use la misma notación, pues llevamos a ese ángulo con la vertical teta, y hago el DCL en ese punto, entonces voy a tener el peso, el peso de la barra, la normal, que es así, ojo, error frecuente, mucha gente pinta la normal así, cuando se ve una barra, ¿vale? como si la normal fuese en la dirección de la barra, no, la normal, esto está mal, la normal siempre es perpendicular al contacto, perpendicular al suelo, no en la dirección de la barra, ¿cómo sabes que no hay ninguna la reacción? aparte de la normal, la reacción es la normal, si el rozamiento, cuando dos cosas se tocan, aparecen dos fuerzas, el rozamiento y la normal, cuando tengo una bisagra, yo le llamo, reacción en X y reacción en Y, pero en realidad es una normal y un rozamiento, solo que si uno se fija, si esto es el eje y esto es la bisagra, ¿de acuerdo? cariño, voy a llegar a casa, es un barra, bueno, nada más no es un directo, un año hice un directo y mis hijas me estaban viendo, papá no entendemos lo que hablas, casi nadie, ¿eh? tenéis sentido un humor todavía, eso es un humor, bueno, imaginaos que esto es la bisagra, este es el eje, ¿vale? y aquí también hay un anormal y un rozamiento cuando esto gira, pero es que no hay quien lo vea, yo no sé si toca por arriba, si toca por abajo, ¿vale? entonces todo ese rozamiento está normal, lo resumimos como reacción en X y en Y, pero en realidad vuelve a ser dos cosas que se tocan, y dos cosas que se tocan tienen rozamiento y normal, ¿vale? no hay reacciones adicionales, me gusta esa pregunta porque a veces veo gente que pinta normal, rozamiento, reacción en X y reacción en Y, no, si hay una bisagra la llamo reacciones, y si es un contacto que se podría mover en principio, le llamo normal y... ¿vale? y ahora dicho eso, la normal siempre es perpendicular al suelo, no en la dirección de la barra, bien, y ahora nos queda lo más difícil, que es pensar cómo pintar el rozamiento, entonces varios trucos de esos que hemos ido viendo durante el curso, por ejemplo, si no hubiese rozamiento de ningún tipo, el monopatín no se enteraría de nada, o sea, lo aplastaría el otro pero no deslizaría, y esto caería manteniendo su centro de masas en el mismo sitio, es decir, si no hubiese rozamiento, el centro de masas de la barra solo vería fuerzas verticales, entonces vuelvo a lo mismo, si alguien entra por ahí y ve ese DCL, y yo le digo, esto está en reposo, ¿hacia dónde se mueve? ¿derecha, izquierda, arriba, abajo? pues digamos, arriba, abajo no lo sé, pero desde luego derecha e izquierda no, ¿vale? entonces ¿qué pasará? que el centro de masas caerá justo aquí abajo, el medio de la barra estará justo aquí, que es justo debajo, entonces, este punto de contacto, habría deslizado hacia la izquierda, ¿vale? repito, si no hubiese rozamiento, el centro de masas caería vertical, y este punto habría deslizado hacia la izquierda, ¿y qué es el rozamiento? la fuerza que se opone al deslizamiento relativo, así que el rozamiento se opondría de esa manera, ¿vale? primera idea, primera forma de visualizar esto, segunda forma, ahora nos ponemos en el extremo contrario, el rozamiento es súper estático, ¿sabes? eso no desliza, es imposible que deslice, es casi como una bisagra, entonces, si yo pinto el movimiento, va a hacer una cosa así, el centro de masas empezó aquí, y acabó aquí, y yo sé, cuando hago la ley de Newton, esto es muy importante, para el sólido rígido, Newton no es del punto de aplicación, es la aceleración del centro de masa, o que esté aplicado en el otro extremo del sólido rígido, entonces, si yo sé que el sólido rígido estaba quieto, y ahora se ha movido a la derecha, aparte de bajar, se ha movido a la derecha, tiene que haber una fuerza que lo haya movido a la derecha, ¿cuál es la única fuerza horizontal que me quedaba por pintar? el rozamiento, luego, si el centro de masas estaba aquí, y ahora está allí, es que alguien lo ha empujado para allá, ¿vale? así que, también para la derecha, por ejemplo, un ejemplo que, le hemos dedicado tiempo, pero que, de vez en cuando hay años que nos gusta otra vez el problema este de la pared, o sea que, preparaos, ¿vale? que para algún año, bueno, no es una pista, hay muchas veces. El problema este típico, de la pared, imaginaos que no hay rozamiento, la barra empieza aquí, y al cabo de un rato ha caído, o empezó aquí, mejor dicho, y al cabo de un rato va por aquí, aquí el centro de masa estaba aquí, y ahora el centro de masa está para allá, ¿quién lo ha movido sin el rozamiento? La normal con la pared, esto es súper raro. Fijaos, la normal, que siempre decimos, ah, la normal no hace nada, pues mira aquí, la normal es la que ha empujado la escalera, y uno puede pensar, pero, ¿cómo va a ser la normal? Pues yo os digo, si no estuviera la normal, el palo este caería para acá, ¿no? Si yo quito la pared, este palo se cae para acá, luego, si pongo aquí la pared, es la pared la que lo empuja. Es más, cuando yo hago así, yo estoy aquí apoyado y me separo, ¿quién me ha separado? La normal. Luego, el que la normal siempre esté ahí quietecita, no significa que sea una fuerza irrelevante. Entonces, primer argumento, quito el rozamiento como si fuese hielo, y veo cómo desliza y me opongo al deslizamiento. Segundo argumento, asumo que no va a deslizar ni alto vino, y veo cómo se mueve el centro de masa. Tercer argumento, para pintar bien el rozamiento. Si yo lo pinto así, cuando haga el DCL del patinete, voy a tener, por acción y reacción, el rozamiento hacia acá, la normal del otro, la normal con el suelo, y el peso. Entonces, hemos dicho que el patinete, lo normal es que si yo hago el experimento, ¿vale? El experimento a veces no es un palo, es que a veces habéis subido un patinete, al pisar, se os va para allá. Vosotros os vais para adelante, el patinete se va para atrás. Entonces, si el patinete se mueve hacia la izquierda, ¿quién lo ha movido? El rozamiento. Si el rozamiento sobre el patinete es hacia la izquierda, el rozamiento sobre el palo es hacia la derecha. Así que tengo tres buenas razones para pensar que el rozamiento es hacia la derecha. Y luego la última razón de todas. Como el rozamiento es estático, porque me dicen que el problema acaba justo cuando empezaría a deslizar, entonces es una incógnita. Así que si lo pinto mal, no pasa nada. Y quinta razón. Esto como cae, empieza despacito y va a caer más rápido así. Luego, alfa va a ser así. Entonces, en este caso, no aprendo nada. Este truco de ver cómo es el alfa, nos valía para eso que rodaba. Pero ahora no, porque fijaros, esto es eje, bueno, imaginaos eje móvil, entonces la normal y el rozamiento hacen torque, pero no sé quién gana. Así que el argumento este del torque ahora no me vale. Me vale cuando solo tengo una fuerza, que es el rozamiento. Pero bueno, yo me quedo tranquilo pintándolo así. Me quedo tranquilo porque aunque lo pinte mal, me va a salir bien con una fuerza de rozamiento negativa. Pero bueno, ya estoy muy seguro de que va a ser así. Bien, todo esto por qué era? Porque queremos aclarar la velocidad cuando desliza. Entonces, ya tenemos los DCLs. Hemos elegido un sentido para alfa. Como hay movimiento relativo, voy a elegir los mismos ejes para los dos. Me voy a llamar X, Y, horizontal y vertical como toda la vida. Y ya he terminado. Me falta clasificar las fuerzas. Conservativas, no conservativas. Internas, externas. No tengo campos eléctricos ni muelles, así que no hay internas conservativas. Aquí tengo la normal y el rozamiento. Aquí tengo la normal con el suelo. Y aquí tengo los pesos. Los pesos son hacia abajo, la normal con el suelo es hacia arriba. O sea que si solo me fijo en el piso de las externas, veo que todas las externas son verticales. Por tanto, PX se conserva. No sé si lo necesito, pero es muy probable que sí. Porque me están pidiendo velocidades y la velocidad parece la cantidad de movimiento. O sea que esto me puede venir muy bien. Seguimos. Newton. En principio he dicho que lo voy a calcular como un problema de energías. Pero fijaos que no me están preguntando la velocidad en un cierto ángulo. Me están pidiendo la velocidad justo cuando empiezo a deslizar. Y eso significa que si yo me salto Newton, no pasa nada. Pero cuando llego a rozamiento, estoy justo en el caso crítico. No me están pidiendo en cualquier momento. Me están pidiendo en el caso crítico. Por tanto, la fuerza de rozamiento es muy estático por la normal. Entonces, aunque mi plan original era ignorar Newton porque quería hacerlo por energía, tengo un dato que tengo que incorporar. Tengo información que tengo que incorporar. Necesito relacionar el rozamiento y la normal. Y el rozamiento y la normal se relacionan por la ley de Newton. Así que, el rozamiento es gratis porque me lo da la normal, pero la normal tengo que escribir una ecuación. ¿Qué ecuación? Pues voy a coger el DCL para la barra y escribo. Y el que ponga ahí que la normal es el peso, caerá sobre él el peso de la ley. Porque, fijaos, eso solo vale cuando el centro de masa se mueve horizontal. Pero es que ahora el centro de masa está haciendo un movimiento circular. Relativo. O sea, que la normal y el peso no son iguales. Esto está cayendo. Por tanto, hay que incorporar la aceleración vertical del centro de masas. ¿Alguien no ve eso? ¿En ese sentido es mejor que se ve esta frente a mi normal? Es posible. Pero yo lo voy a hacer así. O sea, sería mejor si tuviese el lápiz solo. Pero como el de abajo se está moviendo, a lo mejor luego tengo que hacer relativo. Y si he cogido unos ejes torcidos, el de abajo se mueve así, y este se mueve torcido, me va a costar más verlo. Cuando hay movimiento relativo, prefiero los mismos ejes para todos. ¿Vale? Pero bueno, a veces hay que probar, y si me lío, pues pruebo por otro lado. ¿Vale? Es un poco detectivesco. Bien, seguimos. Trabajo y energía. Externas no conservativas. Internas no conservativas. Variación de energía mecánica. Bueno. Externas no conservativas. La normal con el suelo. La normal con el suelo va hacia arriba. El patinete se mueve horizontal. Luego la normal, respecto al carro, que es sobre el cual está actuando, no hace trabajo. Así que no hay externas conservativas. Internas. Tengo la normal, con el... La normal del patinete con la barra. Pero fijaos que este punto no se desliza. Ese punto no se mueve hacia arriba y hacia abajo. Cuando yo calculo trabajos, es el punto de aplicación de la fuerza. ¿Os acordáis de octubre? Incluso de bachillerato, ¿no? Se decía el trabajo, es cómo se mueve la distancia que se mueve. El punto de aplicación de la fuerza por la fuerza. Ahí no había productos escalares ni integrales, pero el concepto estaba ahí. Entonces, como este punto no se mueve, verticalmente, el de la normal, tampoco hace trabajo. Y ahora, el rozamiento. Tampoco hace trabajo. Porque el trabajo de rozamiento, tendría que coger, el movimiento relativo que hace, ese punto de aplicación, del rozamiento, relativo al patinete. Pero es que relativo al patinete, este punto no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque no desliza. ¿Vale? Así que el rozamiento no hace trabajo. Lo cual va a pasar siempre, que el rozamiento sea estático, y sea una fuerza interna. No hace trabajo, porque no hay deslizamiento relativo. Así que no hay trabajo de las fuerzas internas. Por tanto, se conserva la energía mecánica. ¿De acuerdo? Seguimos. Energía inicial. Mecánica inicial. Pues inicialmente está en reposo. ¿E vista. Aquí se está. Pues... Sí, se ha puesto. Sí. Hey, que me abroche energía inicial en mi casa estoy todo el día igual no sé cómo me aguanta de hecho estoy de buen humor por la mañana lo cual es una cosa que no me pasaba de joven que no logro pero ahora no sé por qué pero antes de buen humor energía inicial fijaos que esto estaba vertical y todo el mundo estaba quieto entonces tengo todas las energías cinéticas son cero y energía potencial de la barra la voy a medir desde aquí siempre que tenga un suelo o un techo me parece como muy natural medir el potencial desde ahí entonces el centro de masas que es lo que importa para la gravitatoria inicialmente está a L medios del patinete así que más M1G por L medios en el instante final que es el instante cuyo ángulo no conozco ¿vale? y ahora hago un comentario sobre eso cuyo ángulo no conozco esto estará esto estará a una altura que es M1 GL medios coseno de ese ángulo pero ahora toquisquis se está moviendo el carro, el patinete se mueve el patinete es 2 con una velocidad que no conozco y ahora esto es una barra que se está moviendo y es eje móvil, no es eje fijo porque es eje fijo en el sistema relativo pero de nuevo, en el sistema absoluto no si yo pintase el movimiento absoluto empezaría aquí luego el patinete se habría venido hasta aquí y este estaría así torcido luego no hay ningún punto que esté en el mismo sitio en los dos instantes así que esto es eje móvil por tanto tengo que llevar la cuenta de cuanto vale la energía cinética de traslación del centro de masas más la energía cinética de rotación relativa al centro de masas hago otro comentario esta fórmula vale siempre para eje fijo y para eje móvil en eje fijo solemos usar lo de un medio de I sub cero omega cuadrado porque es más cómodo nos ahorramos calcular la del centro de masas pero en realidad si tenéis dudas esa fórmula siempre vale si tenéis dudas si es fijo bien igualamos y tenemos una incógnita dos incógnitas tres y cuatro y además teníamos aquí acumuladas cinco y seis o sea estamos en ese momento en el que nos o tenemos un poquito de fuerza de voluntad o nos deprimimos porque vemos que no nos vamos a ninguna parte así que hay que seguir por donde seguimos cantidad de movimiento hemos dicho que Px se conserva entonces inicialmente los dos están en reposo al final el carrito se estará moviendo y de nuevo aquí está lo de antes le pongo ya el signo o no se lo pongo no hay mejor ni peor hombre si se lo pones ya tienes la intuición de que es lo que está saliendo pero si tienes duda le pones un más y que la incógnita te salga negativa y ahora v1 en el eje x porque la cantidad de movimiento no es total es solo en el eje x así que una ecuación pero me ha salido otra incógnita bueno yo sigo no desfallezco ligaduras no hay aquí no hay cuerdas y tengo cinemática y aquí puedo pensar que va a haber que mirar el relativo el movimiento circular a lo mejor del centro de masas aunque aquí es circular relativo y luego necesitamos la cinemática del solido rígido que solo tenemos dos expresiones la velocidad de B es la de A más omega por AB y la aceleración de B es la aceleración de A más alfa por AB menos omega al cuadrado AB ¿vale? bien esto me va a dar cuatro ecuaciones con lo cual es probable que acabe teniendo todo pero puede que no así que seguimos vamos paso a paso hasta que no se nos olvide bien vamos con la de la velocidad yo puedo elegir el centro de masas de la barra como si fuese mi primera velocidad que va a tener dos componentes esto va a ser lo que he llamado B en la fórmula y ahora como punto de comparación yo voy a tener el punto de contacto el punto de contacto entre la barra y el patinete que esto este punto se va a mover como el patinete que si no le he puesto signo aquí tampoco se lo pongo ahí si no he dicho allí que va hacia la izquierda aquí tampoco se lo digo ¿por qué pongo aquí V2? porque V2 es la velocidad del punto P el punto P está sobre la barra y el punto 2 digamos es el patinete como no deslizan los dos tienen la misma velocidad y ahora omega es antihorario luego va con menos K y ahora me queda el punto que conecta el centro de masa con SD si esto es Z pues este vector será L medios seno de Teta I más L medios coseno de Teta J y ahora menos ah ya está esto es la versión bien muy buena noticia estas son dos ecuaciones en las que aparece V1X que ya era una de mis incógnitas omega que era otra V2 pero también aparece VI pero fijaos que este V1 es el módulo total luego tenemos por otro lado otra ecuación ¿vale? así que en principio estas ecuaciones estas dos ecuaciones son estupendas porque me están dando nuevas ecuaciones pero no nuevas incógnitas ahora simplemente tengo que tener cuidado y escribir todo lo que va con I y todo lo que va con J todo lo que va con I será V1X V2 y ahora K por I me da más J con ese menos un menos y en el otro eje tendré V1I igual a K por J es menos I con ese menos un más vale vale no es cocinado no K por I me da J ah sí, sí sí, gracias bueno de hecho me iba a dar cuenta ahora por el siguiente análisis no, esto no es cocinado esto me sale negativo ¿qué significa? que yo sin saber nada del movimiento simplemente haciendo los productos escalares me dice que el centro de masas de la barra va en sentido negativo con los ejes que he elegido y eso está bien ¿no? porque va cayendo y este me sale V2 más esto pero claro, si yo pasar esto a este lado esto sería como la velocidad relativa en el eje X entonces esto es como un movimiento circular ¿vale? en el que tengo la proyección con el coseno relativo a la bueno, lo que sea este problema no es un problema de examen este me lo inventé el otro día para poner un simulacro o sea, es un problema animal porque aparte de todo lo que hay que hacer está todo lleno de senos y coseno bueno, pero bueno, seguimos ya tenemos dos ecuaciones más seguimos ¿dónde buscamos más? en la aceleración y tenemos vale entonces tenemos la aceleración de 1 en Y más la aceleración de 1 en Y en J esta es la que nos aparecía en la ecuación para la normal así que vamos bien la aceleración del punto P es precisamente la aceleración del patinete porque ese punto no desliza alfa alfa va con menos K porque esto está cayendo cae más rápido es antihorario y además cae más rápido el vectorcito es el de antes y ahora menos omega cuadrado por el mismo vector vale? bien y ahora con paciencia escribimos sí, luego lo pensé habría sido mejor un problema que una bisagra y que nos pidiesen cuando la la parra está horizontal porque ahí nos quitamos todos los senos y los cosenos pero bueno el vector es menos L y medio es coseno de beta J o más más, ¿no? esto es más sí, gracias es el mismo que el de arriba sí, gracias vale, separamos en ejes con paciencia con muchos ojos si me equivoco A sub 2 esta va a ser la misma operación o sea que alfa L medios coseno de teta menos omega cuadrado L medios seno de teta y en el FJ 0 alfa L medios seno de teta menos omega cuadrado medios L medios coseno de teta bueno no me preocupa tanto la complejidad del problema ¿vale? como que aprendáis de este problema a ver cómo tenemos que seguir buscando información ¿vale? os voy a pasar a limpio todo para ver si me faltan ecuaciones o no porque ya me perdí tenemos conservación de energía conservación de energía ¿vale? a ver, señor he hecho una pequeña he hecho una pequeña sustitución aquí he puesto directamente ya el módulo al cuadrado de la velocidad como la suma de los componentes así me quitó la incógnita v1 luego tengo conservación de cantidad a movimiento luego teníamos la ley de Newton luego teníamos la ley de Newton luego la de la velocidad y luego la de las aceleraciones que ya paso de espíritu bueno, aquí ya sigamos ¿vale? vamos a contar bueno, aquí aparece un alfa y luego más cosas vamos a contar ecuaciones incógnitas veremos que ya nos queda un último tirón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿vale? entonces nos faltan ecuaciones antes nos hemos saltado Newton pero fijaos que una de las ecuaciones es alfa así que si aparece una aceleración angular es que necesito necesito Newton así que vuelvo a Newton ¿vale? a ver, podría haber hecho trampas y haber hecho el problema diciendo necesitamos esto y escribo las ecuaciones pero quiero que veáis cuál es el camino que yo seguiría ¿vale? yo no lo veo así este problema no lo veo lo invento pero luego lo veo lo puedo visualizar un poco pero luego tengo que hacérmelo y este es el camino que yo habría seguido de hecho el que habría seguido no el que estoy siguiendo porque es la primera vez que lo intento resolver honestamente os lo he planteado ni me lo he hecho ¿vale? pero para que veáis cómo cómo voy encontrando información donde falta ¿vale? luego es verdad que hay una parte y es que en el cálculo pues no me suelo equivocar y muchas veces vosotros equivocáis en los puntos vectoriales etcétera pero lo que os tiene que enseñar la ingeniería o la física en particular pero la ingeniería general es que los problemas al final no se trata de leerlo y decir ya está problema tipo no sé qué no hay problemas tipo es decir vale me piden esto me dan esto y tengo que trazar un puente y a veces el puente empezamos del final ¿cómo puedo calcular yo velocidades? y a veces es con estos datos ¿qué puedo aprender yo? y hay un punto en el que ya tenemos todo el sistema ¿vale? bueno, después del momento chapa seguimos Newton entonces tengo para el carrito este es fácil como estoy manteniendo los ejes originales y como no he dicho no he adelantado cuál es el signo en ningún momento he dicho que el monopatín va hacia allá ¿vale? para que el sistema de ecuaciones me dé negativo lo que tengo que hacer es consistente con este sistema de referencia el rozamiento viene hacia acá en el DCL del carrito ¿vale? luego tenemos la ecuación vertical que esa no me interesa porque me da la normal con el suelo que no me interesa y ahora tenemos para el palo si tenemos FR igual a M1 a 1X y la de antes y ahora como hay un sólido rígido tengo que calcular los torques respecto al eje móvil ¿por qué el eje móvil? por lo que he dicho antes porque no hay ningún punto que esté en el mismo sitio entonces cojo el DCL le clavo un eje en el eje móvil en este caso en el centro de masas y ahora digo si yo digo que esto es positivo porque la barra va a caer cada vez más rápido así el peso hace torque respecto al centro de masas nunca el rozamiento hace torque horario o antihorario si yo tiro de aquí iría al contrario alfa alfa es el que me da el signo así que esto será menos la fuerza de rozamiento por esta distancia por el seno del ángulo que forman el seno de este ángulo de aquí ¿vale? que es distinto a este así que es el seno de 90 menos teta y ahora si agarro de aquí y tiro de la normal lo hago girar en el sentido horario o en el sentido horario, sí entonces más N1 L medios seno de teta igual al momento de inercia por alfa y recordad que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones esta no la había contado porque es la misma 8, 9, 10, 11 que salen más que incógnitas pero por nuestro os habrá olvidado alguna incógnita así que ya está ya podríamos técnicamente resolverlo ¿vale? no pasa nada no hace falta que esto no es un examen ¿vale? no lo resolváis siquiera de hecho hay muchos exámenes ya los veréis que pone plantea el sistema de ecuaciones que te permitiría resolver ¿vale? venga preguntas parece que está cortada la cámara por debajo ¿sabéis? 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 he contado que está es que esta es una como son dos líneas está todo perfecto ya queriendo hay cosas que no sé si habrán salido cuando está aquí abajo